Oye, esto le puede suceder a A cualquiera Sí Eran las 11 y 30 ya de la noche Y esa muchacha extendía su mano Con la intención de parar un coche Su vestimenta provocativa Hacía que todo el que la mirara Se le quedara la expectativa Se parecía a la princesa de algún cuento Como una estrella Que brilla en el firmamento Ay, que no es sucia Pero que buena que está Sí Con su salla apretada El diablo Y sin pensarlo Crucé la calle Como un Don Juan experimentado Que ha calculado cada detalle Me le acerqué con gran sutileza Muy lentamente y muy silencioso Como depredador a su presa Y parecía Todo saldría a pedir de boca Pero en la vida Que sorpresa Y me voy pa' caer Ok Y yo creía que era una princesa Y la vida me dio la sorpresa Y atención Y esas son las cosas que pasan Allá por 23 y Malacón Y yo creía que era una princesa Que sofocación Y la vida me dio la sorpresa Mira Yo creía que era una princesa Y resultó ser el rey león Y yo creía que era una princesa Y la vida me dio la princesa Pensé, pensé Que todo saldría a pedir de boca Y en esta vida Algunas cosas resultan rocas Y creía que era una princesa Y la vida me dio la princesa Oye Se pinta en el pelo Se ponen los celos Y así compay Dime quién no se equivoca Y yo creía que era una princesa Y la vida me dio la sorpresa Y es que la vida es así Así de loca Y te digo que a cualquiera le toca Y yo creía que era una princesa Y eso es así Y la vida me dio la sorpresa Y es que la vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Sí Eso es así ¡Vamos! Espérate, espérate Aguanta ahí Cuidado no te vaya a interesar Escucha bien mi consejo Que yo sé que te interesa Cuidado no te vaya a interesar No te montes en ese tren O perderás la cabeza Cuidado no te vaya a interesar Que ese se llama José Aunque le digan José Cuidado no te vaya a interesar Como dicen los pampas Cuidado no te vaya a interesar Cuidado no te vaya a interesar Oye Pero ¿Qué falta de respeto es esta? Cuidado no te vaya a interesar Fíjate bien Busca el fondo y su razón Cuidado no te vaya a interesar No confundas El chocolate con fresa Cuidado no te vaya a interesar Cuidado, no te vayas en el santo Américo, ten cuidado Ten cuidado Cuidado, no te vayas en el santo José Díaz, atención Cuidado, no te vayas en el santo Cucurucho Atención Cuidado, no te vayas en el santo Ten cuidado con Luisito Cuidado, no Que vive allá en Lujano Cuidado, no Que le siste Rogelito Cuidado, no Que tiene montado su choc Cuidado, no Y ten cuidado con C.C. Cuidado, no Ten cuidado con Bongo Cuidado, no Y que decirte para María Cuidado, no Ave María por Dios Cuidado, no Y ten cuidado con Bongo Cuidado, no Escucha lo que te digo Cuidado, no Ave María por Dios Cuidado, no Ave María purísima Cuidado, no Ave María por Dios Cuidado, no Cuidado no Cuidado no Fue un saludo para el mundo ahí en Roma Cuidado no Ricardo Cuidado no Y mucha gente que se me olvida Cuidado no Cuidado no